No, creo que sabemos de quién estamos hablando. Díganlo usted, sí. Del señor Ricardo Iorio. Ricardo Iorio, mano a mano con Harrison Ford, en algún lugar de la provincia de Buenos Aires. Estoy desorientado porque debe ser en el único lugar donde el cielo no está nublado, ni encapotado, ni a punto de llover. Pero bueno, usted encontró el lugar exacto, Harrison. Sí, un día espléndido, lamentablemente, ustedes allá en Capital, bueno, cielo encapuchado, lloviendo. Guarda, 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 atrás. Ahí está Ricardo. Harrison, mire, atrás suyo. Ah, bueno, acá lo tenemos. Ahí está, señores, señores. Que sea lo que Dios quiera. El señor Ricardo. ¡El señor Ricardo! Lindoverte, el introverte, el introverte, carajo. Te extrañaba, putito. Te extrañaba. Te comento que ya estamos al aire, está Diego allá en Capital. ¿Qué Diego? Este, Diego Corol. Acá. Es un patito, a mí me gusta, Diego. Es un patito lindo. Lindo, puro. Es más, me voy a hablar, voy a decir una cosa, muchachos. Una cosa, muchachos. Diego Corol no es putito. Es curioso. Es curioso. Que no es lo mismo ser putito que curioso, muchachos. Yo tengo una teoría, como dijo Carlos Castaneda. Y yo voy a jugar al Black Jack por primera vez. Eso no me hace jugador del Black Jack, me hace curioso. Este hombre se ha comido un par de capes. No es putito. Es curioso. Es curioso. Ricardo, nos vamos a dejar charlando mano a mano con Harrison. Nuestro enviado especial ahí para que disfrute unos ratos de esta tarde. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Y me gusta, me gusta que esto sea así. Es una nota un tanto riesgosa, ¿no? Sí, sí, sí. Hablábamos entre bambalinas con Ricardo, justamente. Bueno, sus hábitos alimenticios, el asado, ¿no? Sí, a mí me gusta el asado. Me gusta la vaca, me gusta comer melano. Me gusta para... ¿Por qué me pones el pedo? Si dije me gusta comerme la vaca. Chicos... Pelotudo. No, 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 no. No dije nada, compañero. No dije nada, compañero. Pero por supuesto. ¿A dónde está mi tecito? Ahí está. El tecito. Vamos a ver, qué bueno. Y justamente le decía... ¿Qué opinan ustedes de estos hábitos alimenticios de los vegetarianos, de los veganos? Los verganos. Son los verganos. Estamos en un país carnívoro. Verganos, pedazo de maricón. Vení, comeme esta. Comete esta. Vení, verganos. Comete este choco, verganos. No, no, no. La vaca, ¿qué la querés? Come viva. Come viva, mi amigo. Como dijo Parán. Chiquipín, pum, pam, pam, pam. Le gusta Parán. A Ricardo le gusta Parán. Y bueno, hemos tocado tantos temas también, ¿no? ¿Por qué no me tocas? No, no, no. No dije nada, no dije nada, muchachos. No dije nada, muchachos. Escúcheme, no, porque en un momento también... Usted tiene su espiritualidad también. No tengo mi experiencia. Sí, el alma. El alma. Es importante cuidar el alma, muchachos. Y a todos los pendejos que están mirando, le digo. ¿Sí? Porque uno compra papel higiénico. Con doble hoja de papel, con los muñequitos celestes, para limpiarse el upite. ¿Por qué no compra papel higiénico para limpiarse el alma? ¿Eh? Tienes razón. Mirá qué sabio. ¿Qué es, Ricardo? Lo que nos dice acá, la mejor. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Ricardo, ¿qué le pasó? Ricardo. Hola, mi hija. ¡Papá! Eh, yo no estoy solo. No estoy solo, digo, Corol. Yo acá en el campo vivo con una comadreja. Mirá. Ahí está. Quieta, tranquila, venga acá conmigo. Venga, con papá. ¿Se lleva bien con los amigos? Me llevo bien la querida espotrilla. Ajá. Sí, Ludovica Esquilu se llama. Ludovica Esquilu se llama. Ludovica Esquilu, la comadreja. Y es mi amiga, es mi amiga, muchacho. Es mi amiga, es mi amiga. Muchacho. Tranquila. Ahí está. Atrás de la gaviota. Me quiere acariciar la comadreja, compañero. Ricardo, ¿estás preparando algo nuevo? ¿Algún concierto o algo? Estoy preparando, sí, esta noche a hacerme una pavota. No, no, no. ¡No! No dije nada, no dije nada, no dije nada, no dije nada, Beto, Beto. No dije nada, Diego, 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 Diego. Me gusta estar acá, me gusta, mi amigo, usted me gusta. Está contento que estemos con usted acá. Me gusta verte a vos, ¿me entendés? Porque vos sos también de tomarte, vos sos cordobés, como a donde vivo yo, pedazo de p***. Me gusta estar acá, me gusta, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, carajo. Ricardo, lugar complicado, Harrison también, ¿no? Es la primera vez que lo veo como que no sabe por dónde ir. ¿Quiere que, no sé, quiere que volvamos en un rato? Eh, arrugaste, puntito. No, no, no. Arrugaste. Te asustó a la comadreja, puntito. ¿Qué pasó? Eh, ¿a dónde vas? ¿Qué tenés de interesante? Nada, nada, nada. ¿Qué tenés de interesante, muchachos? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés acá? Que yo acá a punta de chauca te voy a enseñar. Nos dio un poco de miedo, Ricardo. Acá vamos a estar charlando tendidamente con el ángel Ricardo. Así que, bueno, estas demostraciones de cariño que tiene él, que son muy efusivas. Este, esta persona tan querible, aquí, en algún lugar de la cierta ventana, estamos acá, con la mesa al aire libre, charlando, y cuando tengamos algo más interesante... Vení acá y sentate arriba de esta que seguimos charlando. ¡No, no, no! Volvemos en un rato con Ricardo y con Carrizol. Ahí está, eh. Bueno, eh...